La S hace unos brotes. El ICE había puesto algunas cosas como estos post, que no tienen nada que ver, no sabemos por qué, pero ahí quedaron. Los indios cabrejas, esta es la casa que tienen ellos que son. Y la música de la princesa. Está hecha por hecha. Música 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 Quien ha llegado, quien ha aprendido Con su cuerpecito Trabajo con el grupo Colón y con el hotel Colón Caribe Que está inmerso en medio de la selva de Limón Que es el puerto del Caribe en Costa Rica Y como ustedes pueden ver, estamos en medio de una selva Y el acceso que tenemos a esta selva es directo de la calle Por donde transitamos carros A esta selva de un bosque virgen Vemos monos, vemos osos perezosos Cualquier cantidad de aves, de diferentes tipos de aves ¿Es una reserva o no? No, no es una reserva Es como una reserva Pero funciona como una reserva Porque el hotel protege toda el área Entonces, gracias a eso Y a que no es un acceso abierto para todo el mundo Entonces se mantiene en una posición muy buena Un momento, aquí está el oso perezoso Ahí está el oso perezoso Véalo ahí ¿Lo ven? Está guindando Ahí lo pueden ver Ahí está el oso perezoso guindando Creo que tenemos un público importante europeo O sea, alemanes, franceses Ahora de hecho van a ver Cuando regresen Va a haber un grupo de franceses acá Que están muy interesados en el tema de los ecosistemas Y la conservación Y todo este tipo de cosas De hecho, las agencias que trabajan también con nosotros Las agencias de viajes Procuran que los hoteles que trabajan con ellos Tengan una, dos, tres, cuatro y hasta cinco hojitas Que representan el cuidado que nosotros le damos Al medio ambiente Con relación al hospedaje de la gente ¿Verdad? ¿Cuánto cuesta acceder al hotel aquí con un paseo? Esto cuesta para personas que no están hospedadas en el hotel Veintitrés dólares ¿Verdad? Y para personas que están hospedadas en el hotel Diez ¿También hacen turismo con kayak? Hacemos turismo con kayak y cuesta exactamente lo mismo ¿Y en el hotel cuánto cuesta? La tarifa por noche del hotel son ochenta dólares Con los impuestos Incluye un desayuno sabrosísimo Que ustedes se van a perder Porque no se quedaron a dormir con nosotros Es igual, mantenemos zona Nosotros, digamos, la temporada alta Se maneja, digamos, que desde diciembre a abril Pero limón se maneja un poco diferente Entonces nosotros manejamos una tarifa realmente para todo el año Solamente hacemos una variante en diciembre Las últimas dos semanas de diciembre Fuera de eso, toda la temporada es exactamente la misma No tiene nada que ver, no sabemos por qué está ahí No tiene nada que ver, no sabemos por qué está ahí